De Apocalíptica al 10 Espirin del 107 De la clase a flor de piel Temperamento caliente Ligera pa' resolver Las pruebas que le presenten Se añere en su estado Lo que le arriman gozaban Las californias premiaron La rapidez de sus patas Las siete cifras sumaron Los clásicos coronaban La nieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaban La potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas La emperatriz ya es figura La suspiro en la patria Las más influyentes Tu ganancia la coloca Desafíos recientes Títicas a la nadora En la cima del ambiente La emperatriz cataloga La enperatta La reactivación La enperatriz La enperة Los rasgos La enper讲 ¡Argan! Desde Chapa hasta Chihuahua, desde el Suntira al Salteo Del viaje de la lazada, dos mil kilómetros duero De un melón verde en la vaca, de ese asiento sin boleto El prima estaba perdiendo, se recuperó Sorteada El primer hit prendió el cerro, el segundo le atizaba En la final del abierto, entre los leones le echaba Lo del payaso, el billete Pues tan blanco a los cinco, el porastero, el arete El arcángel, morralito, la emperaquil, un medio triegue De un arcángel, un consincho ¡Gracias!